Los integrantes de la Comisión Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Agradezco la presencia de cada uno de ustedes, al mismo tiempo que envío un buen saludo a quienes nos sigan a través de las redes sociales. De conformidad con los artículos 58 y 73 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Secciones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, siendo las 11 horas con 15 minutos del día martes 19 de julio del 2022, damos inicio a la décima sesión de esta comisión y para efecto de verificar el pónum legal, le solicito al secretario técnico que pase lista y registre su asistencia. Buenos días, con su permiso, en cumplimiento a su instrucción, regidora presidenta, proceda de asistencia. Regidora Guadalupe Villacenar José, presente, regidora Laura Miriana Oléa Frías, y su representación tiene que ser muy importante. Regidora Marieste Callada Alba, presente, regidora Rocío Acosta Cervantes, presente, regidor Alejandro Buenorzio Hernández, en su representación. Algo de su conocimiento que se encuentran presentes la mayoría de los integrantes de esta comisión encontrándose tres regidores de los que son parte, por lo que de conformidad con el artículo 51 y 76, facciones 7 y 8 del Reglamento para el Funcionamiento Interno de las Sesiones y Comisiones del Ayuntamiento de Tonalá, Jalisco, se declara la existencia de coro inlegal para sesionar, por lo que serán manejos los acuerdos y trabajos que dé esta sesión en mayo. Muchas gracias, secretario técnico. Antes de continuar con el siguiente punto, quiero poner a su consideración el que se ha modificado el punto número 2 del orden del día a efecto de adicionar la aprobación de las minutas celebradas el día 27 de mayo y 27 de junio de este año. Para lo cual, les pregunto a ustedes si es de aprobarse, por favor, manifestarlo levantando sus manos. Regidora Presidente, informó que el punto ha sido aprobado por unanimidad. Muchas gracias, secretario técnico. Les solicito, por favor, que dé lectura al orden del día con las modificaciones aprobadas. Como indica, señora Presidenta, en cumplimiento del segundo punto, me permito dar lectura al orden del día propuesto para esta sesión, siendo el siguiente. Punto número 1, registro de asistencia y declaración del coro inlegal. Punto número 2, lectura y aprobación en su caso del orden del día. Punto número 3, lectura y aprobación en su caso de las notas de la sesión al final de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Existencia Social y Familiar, celebrada el 8 de abril del 2022, así como las notas de fechas 27 de mayo y 27 de junio de esta novedad. Punto número 4, asuntos varios. Punto número 5, señalamiento del día y hora de la próxima sesión de la comisión. Punto número 6, clausura. Gracias, secretario técnico. Se somete a su consideración el orden del día y en votación económica se les pregunta a ustedes si es de aprobarse a favor de manifestarlo levantando su mano. El señor presidente informó usted que el orden del día ha sido aprobado por la ley. Gracias, secretario técnico. Continúo con el orden del día, por favor. Como le indica señora presidenta, el tercer punto es la lectura y aprobación en su caso de la sesión ordinaria de la Comisión de Bienestar, Desarrollo, Existencia Social y Familiar, celebrada el 8 de abril del 2022, así como las notas de fecha 27 de mayo y 27 de junio de esta novedad. Se somete a su consideración el que se omita la lectura de la minuta de la sesión anterior celebrada el día 8 de abril del 2022, en razón de que se les hizo llegar a sus correos electrónicos para su revisión y observaciones, por lo que someto a votación el que se apruebe su contenido y de manera económica pregunto a ustedes si es de aprobarse lo manifiesten levantando su mano. Gracias, secretario técnico. Continúo con el orden del día. Como le indica, señora presidenta, el punto número 4 es Asuntos Varios. En el punto número 4 de Asuntos Varios, ¿alguien que tenga algo de manifestar? Gracias. Bueno, aquí les cedo el uso de la voz a Orifig para la exposición de la modificación de las fechas de la convocatoria. En la sesión conjunta celebrada el mes pasado, en donde se aprobó el dictamen para lo que el día de la participación ciudadana ya está aprobado y está firmado por la mayoría de ustedes quienes asistieron y en el contenido del dictamen viene la convocatoria. La fecha de la convocatoria para hacerla pública era del 1 de julio al 30 de julio, pero debido a que no hubo sesión ordinaria de orientamiento, no se pudo presentar el dictamen y no fue aprobado, por lo cual se tiene que modificar la fecha de hacerla pública. En este caso quedaría del 1 de agosto al 15 de agosto. Respecto a este punto queda abierta la fecha para la próxima sesión, para la cual se les estará convocando en tiempo y forma. Para concluir la presente sesión le solicito al secretario técnico que continúe con el orden del día. Como le indica, le queda el siguiente. El siguiente punto es el segundo punto del orden del día que está observando. Agradeciendo la asistencia y participación de todos ustedes, siendo las 11 horas con 21 minutos del día en que se actúa, se dan por concluidos los trabajos de la presente sesión de la Comisión de Edilicia de Bienestar, Desarrollo, Asistencia Social y Familiar. Muchas gracias. Gracias.